Hola Patriotas, bienvenidos a este tu canal de noticias del momento, que es el medio para mantenerte enterado de todo el acontecer de Estados Unidos. No olvides dejarme siempre tu comentario, los leemos todos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y nos bendiga a todos. Últimas noticias de Estados Unidos, los demócratas del Senado podrían perder el poder. Amigos Patriotas, esto está caliente para estos días. Durante los últimos cuatro años, dos demócratas, Joe Manchin de West Virginia y Kirsten Senama de Arizona, se encontraban posiblemente entre las personas más poderosas del país. Un par de votos independientes en un Senado estadounidense estancado cuyo apoyo o falta de él, podría hacer infringir la legislación que afecta a millones de estadounidenses. Nos enteramos Patriotas, que ambos negaron notablemente los esfuerzos de los demócratas para derrocar el bloqueo de los republicanos, a las reformas radicales de su partido a las leyes electorales del país, provocando el desprecio de su presidente y su partido. Manchin usó su voto para reforzar tanto las concesiones para un gasoducto de gas natural en su estado natal, como un proyecto de ley de gasto interno masivo a principios de este año. Luego retiró ese proyecto de ley bajo presión, bipartidista y ha tenido un flirteo prolongado con el partido republicano, llegando incluso a asistir a eventos con donantes republicanos en estados republicanos como Texas. Y Sinema, etiquetada como demócrata favorita de los republicanos, ha utilizado su posición en el medio para hacer tratos en el pasillo, así como dentro de su propio partido, que regularmente se encontraba en la mesa de negociaciones con ella para aprobar legislación que podría llegar a 50 votos. Cuéntame cómo les va apareciendo esta noticia, y todavía falta lo mejor amigos. Para ser honesto, no espero que Manchino Sinema tengan mucha influencia, dijo a Newsweek Joshua Huda, miembro principal del Instituto de Asuntos Gubernamentales de la Universidad de Georgetown. Tengamos en cuenta amigos, que dependiendo del resultado de la segunda vuelta de las elecciones de la próxima semana entre el demócrata de, Giorgio Rafael Warnock y el republicano Herschel Walker, los demócratas controlarán 51 escaños en el Senado de los Estados Unidos, así como el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, que exige a ambos senadores romper con sus partidos para hundir una ley. No podrán hacer nada de lo que realmente les dio mucho poder de veto. Pueden ser una influencia positiva en el sentido de que pueden negociar con los republicanos, pero ese es realmente el límite de lo que pueden hacer, agregó Newsweek Joshua Huda. ¿Y tú mi amigo qué opinas? ¿Será que estos dos senadores se vuelven republicanos? Déjame leer tu comentario a esta noticia. Un abrazo para todos mis amigos patriotas y de corazón deseo que Dios te bendiga a ti y a tu familia.